Y ahora me voy para que venga Narigón Galerita y el policía Querido público, hasta luego Hasta luego Hasta luego A los más chiquititos Yo estaba cerrando Las puertas y las ventanas Cuando de pronto Allá yo vi El cabello, María El cabello Quo, 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 quo Arriba el diablo Abajo, Juancito Arriba el diablo Abajo, Juancito Arriba Cha, 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 cha Arriba 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 el diablo Solamente me hacía dormir las canciones que me cantaba mi mamá. ¿Me podrían cantar una canción de cuna? A ver, uno, dos, tres. A ver si se ponen de acuerdo. Eso, así. Vamos, de nuevo. Pero duérmete mi león. Uno, dos, tres. No, no, sí, 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 mañana es la UIS temprano a las seis y media. ¿Me quiere casar? No va a poder, ¿saben por qué? Porque yo soy casado y tengo hijos. ¡Qué malo ese chiste! ¿Cuándo vamos a contratar a un dramaturgo como la gente? ¡Ah, claro! Somos un grupo independiente ese chiste. Bueno, ahí me avisa porque tengo mucho sueño. ¡Te voy a! ¡Te voy a! ¡Te voy a! Oye, no denme a la idea. ¡Te voy a! ¡A felicitar mi amigo! A ver, ¿cómo va? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ay, pero tú no me ves! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está su piedra! ¿Por dónde se entrará? ¡La piedra del alacrán! ¡Traigo cartas! ¡Traigo cartas para... ¡Para esta niña que está aquí! ¡A ver, por aquí! ¡Por aquí, señorita! ¡Párese! ¡Esta señorita me va a volar como una paloma! ¡Ay, como una paloma! ¿Y cómo vuelan estas palomas? A ver, a ver, demuestran. Pero no se quedan en el lugar porque al volar se desplaza. ¡Vuelan! 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 Y llevan mensajes porque hay palomas mensajeras, ¿no? Y así mismo, un fuerte aplauso para esta palomita, angelita. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vuelan! ¡Para! ¡Rosilo! ¡Laparro! ¿Dónde está? buscando y yo lo busco a él y él me busca a mí bueno voy a buscarlo a ver por dónde se fue ya se fue para acá por donde por aquí allá bueno capitán miraví pirata miraví pata de palo dónde estás pirata miraví pata de palo dónde estás pirata miraví donde se fue pata de palo la vida no 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 ¡Devuélveme! ¡No, no, no! ¡Ale, ale, ale! ¡No, no, no! ¡Mirad, suéltame! ¡Suéltame! ¿Y el que más miedo da del mundo? ¡No! ¿Ah, no? No, verás. Es más feo que yo. Y da más miedo mi querido primito I. Me entristece reconocerlo. Yo quiero ser como I. Yo quiero ser como I. La mona Perinola, con un moño carmín en la cola, llegó al concierto de Tino, que vive... Eso es, en el quinto pino. Allí tuve que llegar, y está muy lejos, para encontrar a Federico. A Federico le gusta descansar en la maleta de colores. ¡Oh, bonito, Ronaldo! ¡Oh! Cuando llegamos al pueblo, devolví el beso al niño, que se puso muy contento. La mamá estaba emocionada, porque el papá les acababa de hacer una promesa, que nunca volvería a tener tanta prisa. ¡Oh, bonito! ¡Oh, bonito! ¡Oh, bonito!